Un gusto saludarles de nuevo, estimados amigos. En esta ocasión, para contarles que la próxima semana, entre el 20 y el 23 de septiembre, en Ciudad de Panamá, estaremos asistiendo al Congreso Interamericano de Cardiología. Allí tendremos el ordeno y el gusto de poder saludarlos a los que allí estemos y compartirles toda nuestra producción académica, tanto en formato impreso como en formato digital, como es el caso de nuestro best-seller de ecocardiografía de la ECOCIAC, que ha tenido una gran acogida y que está en esta presentación. Será un gusto poder intercambiar con ustedes y, ¿por qué no?, evaluar futuros y proyectos académicos a futuro. Será un gusto saludarles y, como siempre, Grupo Distribuna, presente en la Academia en América Latina. ¡Nos vemos! Y que a pesar del tiempo, aún domina mi existir Porque te quiero, mujer